En el puño saltado, rasgando el viento En el barco asalobre, sangre del barbo, en la dulce frescura de la alegría El ómnibu lleno de un rostro, sedes y la risa, campana de un recriego Allí donde te gritan que no podrás usar ropa del tiende de la juventud Ávido del taipón, igual al silencio, silenciando lo cagón En el puño saltado, rasgando el viento 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 ¡Suscríbete al canal! Libertad Libertad Pabいやすい Gracias.